Yo también tengo mi gallina Ella está contenta, mi gallina está vacilando Mi gallina está cacareando Porque el gallo la está llamando Todo el mundo está ya cantando Todo el mundo está vacilando Y la gallina ya en su nido Al gallo está cacareando Y el gallo le dice así Oye, yo tengo una gallina muy bonita Que se la pasa guarachando Kikiriki, kikiriki, kikiriki Kikiriki, kikiriki, canta del gallo Kikiriki por la madrugada Kikiriki, 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 kikiriki Kikiriki, kikiriki, kikiriki Kikiriki, kikiriki, kikiriki Que mi gallina está bonita Porque el gallo la está llamando Kikiriki, 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 kikiriki Ya todo el mundo está feliz Ya todo el mundo está bailando Kikiriki, 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 kikiriki Kikiriki, 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 kikiriki Oye, que mi gallina está bailando Mi gallina ya está gozando Y mi gallina está feliz Porque el gallo con ella está bailando Hoy yo me callo y se dice así Repasito pa' acá y repasito pa' allá Cantaba el gallo Piquiriqui por la madrugada Oye yo tengo una gallina muy bonita Que se la pasa a Guarachaco Oye que mi gallina está contenta Mi gallina está vacilando Piquiriqui, piquiriquiando Piquiriquiando